En el marco del proyecto Aulas Extendidas, se presentaron los audiovisuales producidos íntegramente por la UNAJ, que se sumarán como recurso educativo al campus virtual y complementarán las clases presenciales para los estudiantes de la materia Problemas de Historia Argentina. Esta serie ha sido un esfuerzo conjunto entre la unidad de contenidos audiovisuales del Centro de Política y Territorio, el Centro de Política Educativa y el Instituto de Estudios Iniciales. La idea terminó resultando de la confluencia de, diría, iniciativas varias, que a veces afortunadamente se cruzan en un punto y terminan produciendo estas cosas. Nosotros veníamos en una discusión en la materia también con cómo incorporar otros recursos didácticos al aula, digamos que la clase no sea sólo la conversación o la lectura de los libros, sino que aparecieran otras cosas. Y bueno, ahí surgió también la posibilidad a través de la unidad de audiovisuales, de Política y Territorio, de juntar las tres puntas. Los docentes que tenían ganas de contar una historia de otra manera, política educativa y una virtual, habilitándonos el campus como un espacio para que eso circule y Política y Territorio ofreciéndonos los recursos técnicos para concretar la realización, digamos. Fue como ese encuentro virtuoso realmente. Fue interesante porque, por empezar, bueno, interactuar en distintas áreas de la universidad, ya de por sí lo hace interesante. Pero el desafío en particular para nosotros fue que, pese a que tenemos, digamos, modestos recursos para hacer una realización de este tipo, yo creo que en la proyección se vio la calidad, la factura técnica que ha logrado, por suerte, nuestro equipo técnico, tanto sea de realización como de iluminación, cámara y edición. Eso habla del gran compromiso que tiene nuestra unidad de contenidos audiovisuales con los trabajos que se realizan en la universidad. Se tomaron los tiempos debidos de lo que es propiamente la grabación a los distintos investigadores. Después de hacer el armado, la edición, la postproducción de todo eso, para aquellos que lo vieron y aquellos que próximamente ingresen y lo vean, se van a encontrar con un formato de carácter televisivo, pero con contenidos pedagógicos y de gran calidad. Los estudiantes pueden ver estos videos, aquellas comisiones que tienen acceso al campus, se van a encontrar con un entorno que les presenta desafíos. El ver estos videos y trabajar con estos videos es uno de esos desafíos. Los videos también están disponibles en YouTube, en el canal web de UNAJ, básicamente buscando género, derechos humanos. Está disponible para todas las comisiones de problemas de historia argentina y todo aquel que le interese el tema. El 5 de septiembre y con el fin de compartir la experiencia del octavo Encuentro Iberoamericano de Colectivos y Redes de Educadores, que se realizó en México, se llevó a cabo en la Sala del Consejo Superior un Ateneo y Conversatorio sobre narrativas pedagógicas y redes. Hay grupos de docentes que vienen haciendo documentación narrativa desde hace unos años. Ese hacer es valioso para la universidad, como es valioso el contacto con el territorio y su concepto de inserción territorial. La propuesta entonces hoy era invitar a estos docentes a que en el marco de la universidad se pusieran en diálogo con investigadores, con personas que trabajan en la política educativa universitaria, para poder pensar un poco las proyecciones en el territorio y con la universidad de este hacer narrativo, de este hacer reflexivo, de este hacer que es formación y que también es investigación. En eso consiste el evento de hoy. Estamos aquí en una actividad que estamos organizando, que organizamos conjuntamente con la UNAJ, con el objetivo de, bueno, de por un lado recuperar muchas de las experiencias que en el marco de esta red de docentes investigadores venimos desarrollando, particularmente la participación de un conjunto de docentes en el encuentro iberoamericano de docentes que hacen investigación e innovaciones educativas desde la escuela, que fue en México, y también como una oportunidad para proyectar acciones conjuntas, ver la posibilidad de articular nuestros esfuerzos para seguir profundizando en estas líneas de investigación pedagógica y fundamentalmente con la idea de convocar, invitar a docentes que en el territorio vienen desplegando prácticas pedagógicas para recuperar esas experiencias, reconstruir los saberes pedagógicos que los docentes construyen mientras hacen esas experiencias y también ver la posibilidad de disponer públicamente esos saberes y esas experiencias para fortalecer el trabajo de los docentes, el compromiso profesional de los docentes y fundamentalmente su posición como sujetos de pedagogía, sujetos de su propia formación, sujetos de investigación educativa. El viernes 8 de septiembre se presentó la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela en el hall central de nuestra universidad. Esta actividad, gratuita y abierta a toda la comunidad, se enmarca dentro del ciclo de música en la UNAG y fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio junto a la Municipalidad de Florencio Varela. Bueno, hoy tenemos un concierto con un director invitado, que es un joven director que está terminando su carrera en la Universidad Nacional de las Artes, donde yo soy profesor en la carrera. Y este concierto es parte de lo que es su tesina de egreso para terminar la carrera. Al terminar la carrera de dirección de orquesta, cada alumno debe, como tesina, presentar una monografía y un concierto que tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, justamente porque estamos trabajando en el desarrollo de un convenio entre el municipio y la universidad, ya estamos un poco anticipadamente haciendo algunas actividades como esta que tienen que ver con eso y estamos ofreciendo este espacio de la Orquesta Sinfónica Municipal para poder realizar una tesina, ofreciéndoselo a alumnos que se destacan y que están en condiciones de afrontar un concierto de nuestro ciclo, ¿no es cierto? En este caso el director es Marco Santelices y va a ser un programa con obras de Ginastera, de Bruch y de Liszt, con un solista de nuestra orquesta que está participando como solista en la Romanza de Bruch. La verdad que es un privilegio poder hacer mi tesina con Florencio Varela, una orquesta que la verdad está haciendo muy buen trabajo a lo largo de todos estos años. Yo la he visto en conciertos, tanto en Capital como acá, y la verdad que estoy impresionado con el nivel que tienen los músicos. Y para mí ha sido como espectacular poder hacer esta experiencia como director invitado. Más allá de hacer la tesina, estoy como poniéndome a prueba todo lo que lo fui aprendiendo a lo largo de los años de cursada en la universidad. Más allá de hacer la tesina, estoy como poniéndome a prueba C-A-C-A-D-Vant Más allá de hacer la tesina, estoy como poniéndome a disrespect. Muchísimas gracias. nhiều Sabor